¿Qué fue lo que hiciste? Estuve cuatro años privado de mi libertad. ¿Qué fue lo que hiciste? Cometí un robo, el INQUI. Conocí el resultado de algo que es malo. Algo que conocí en la calle, en el barrio, en las malas juntas. Algo que me llevó un poco también la droga. Son cosas que uno, quizá cuando es chico, al no tener una contención o algo en que aferrarse, se aferra a los amigos, a cosas que parecen en el momento que son buenas. En realidad es una vida artificial, es algo que no existe. Eso me llevó a cometer delitos, a inundarme en la droga, a perderme, a conocer la violencia. Prácticamente la llevaba como una vida normal. Y que no era nada bueno, la verdad que no era nada bueno. Me di cuenta cuando caí, cuando caí en la realidad, cuando me vi en prisión, entre rejas. Cosa que yo no me imaginaba. Pero cuando estuve ya una vez detenido, ahí en realidad entendí que lo que hacía era malo. Y busqué la manera de revertir la situación, de poder, primeramente, estar yo bien, ¿no? Yo pensaba todos los días, para mí era como un sueño, era levantarme y que un juez me diga libertad. Obviamente que sufrí todos los días y así pasaron los cuatro años. Cuatro años pensando en que estaba perdiendo de a poco toda mi vida. Porque hasta entonces lo que era mi novia, mis amigos, y se fueron cada uno en su camino. Cada uno eligió su rumbo y yo quedé solo prácticamente con mi familia, mi mamá y mis hermanos, ¿no? Y bueno, la verdad que conocí lo que es el deporte, lo conocí. Me empezó a gustar un poco más lo que es el tema del rugby. Me ayudó mucho el grupo de amigos que hice. Y también, bueno, la natación es algo que me ayuda demasiado. Es algo que por ahí no conocía tanto, sí de chico, pero no le daba la importancia que le doy. Ahora que quizás tenga un par de problemas. Como todo el mundo, ¿no? Que por ahí no sé qué hacer, que no sé qué es lo que me gusta. Y esto es una terapia, es algo que te relaja, ¿me entendés? Es algo que te anima a soltarte, te hace pensar, te destiende. Es algo muy lindo. Muchas veces presentamos historias donde encontramos personajes crueles, siniestros, pervertidos, capaces de matar, de violar. Y aquí hoy decidimos, con todos los riesgos que esto conlleva, porque hay veces que cuando hay personas ganadas por el odio, por el rencor, o por querer encontrarle siempre el pelo al huevo, cuando uno pone de corazón, desde el mejor lugar, estas cosas, llueven las críticas. Allá ellos. Tomamos el riesgo, ¿sabe por qué? Porque no todo está perdido. El pibe se drogaba, pero ¿vieron qué sano luce? ¿Cómo mejoró su físico? Lo que la droga te consume, él lo pudo recuperar. Habla perfecto, tiene buenas ideas, se expresa correctamente, se superó. El deporte, más específicamente la natación, lo ayudan a canalizar sus penas, a salir de las drogas y convertirse en una persona de bien. Santiago, Santiago lo logró. Hoy no consume, tiene un trabajo e incluso comenzó a estudiar. Está convencido que el deporte, en este caso la natación, fue el comienzo de su nueva vida. Mire, déjeme contarle lo siguiente. Primero está la actitud. Uno se puede equivocar, pero cuando se arrepiente y vuelve sobre sus pasos para cambiar, esa actitud te saca. Después le encontró sentido a su vida a través del deporte. ¿Sabe por qué salía a robar los sábados? Porque llegaba la noche y no tenía plata y necesitaba la droga. Los sábados a la tarde eran su peor momento. Y allí en Mar del Plata se dieron cuenta que para sacar a los pibes de la droga, de la calle, hay que abrir teatros, salas donde aprendan oficios o bien lugares donde puedan hacer deportes. Salir, salir se puede. Desde el año 2007 no hay estadísticas sobre criminología en el país. Y ¿sabe qué? Dicen los abogados penalistas que el nivel de reincidencia supera el 70%. O sea, más del 70% de los que entra, sale y vuelve a entrar. Salir se puede, pero hay que generar esas condiciones, empezando por uno mismo. Se puede. Hay más noticias en el mediodía del país. Así es, y en instante...